Bueno, tenemos fama en Santa Cruz de ser amigos sozones. Yo no sé si hoy no le acabamos el remedio. Hemos hecho congas, congas, el público ha hecho congas en nuestros distintos viajes. Hemos viajado mucho en estos 10 años. Hemos llegado hasta Santa Úrsula, de ahí llegamos hasta la... Ponimos otra para Matanza, hasta Buenavista. ¿Cogimos un avión de trabelo? Eso sabe. Y en todos hemos hecho una conga. Todos los pueblos han hecho una conga. Si ustedes no la hacen hoy, vamos. Así que la conga tiene que salir para arriba, volver para abajo, al ritmo de la canción que vamos a darle, ¿vale? ¿La quieren o no? ¿Hacen la conga o no? Vamos, Felipe arranca con la conga, ¿vale? Vamos allá. ¿Preparados? La conga y Fernando, no te caques, Fernando. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Si teníamos una orquesta de muchas generaciones, si tuvieras que enseñarías a tocar la melodía, la granita turuleta, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La granita turuleta, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La granita turuleta, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga diez? ¿Dónde está esa gallinita, déjala que ponga diez? La granita turuleta, déjala que ponga diez? A ver, siga la rueda, la rueda, la fuma, empregate, hay un ratoncito por ahí. Hay un ratoncito, se ha perdido y la dueña está en encima. ¿Y cómo se llama la oella? ¿Qué come? Mi bolita Duerme, duerme Con la muera Y sueña Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tanto y rock and roll Y si llegamos, mi nota que observamos Siempre nos canta esta canción Dale, dale, dale Chuta fuerte para vencimiento y cor Dale el amor Dale el amor Chuta fuerte que eres todo un campeón El pequeño naboncito era un niño jugador Y a cumplir los cinco años le encontraron un valor En el campo de su barrio era todo un campeón Sus amigos le gritaban Dale el amor Dale el amor Chuta fuerte para vencimiento y cor Dale el amor Dale el amor Chuta fuerte que eres todo un campeón A ver, hermano A ver, hermano El tono Fuente, ¿vale? Con lo que hay una ola Tienen que concentrarse Hermanado Que no se digan Que están sosteniendo Eran dos tipos de gente finos Eran dos tipos de gente finos Eran dos tipos de niños chifrados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos de barataos Y se encontraban en una destina O se encontraban en el café Siempre se oía Como mi fila El saludito De don José De don José Hola, don Pepito Hola, don Pepito Para sus piellamó en casa Adiós, día de abuela Adiós, don Pepito Se condría Hola, don Pepito Hola, don Pepito Para sus piellamó en casa Adiós, día de abuela Adiós, don Pepito Hola Don José Por su casa yo pasé A su abuela yo la vi Adiós Don Petito Adiós Don José ¿Cómo están ustedes? Ensegue las palmas, hombre, fuerte, fuerte, por Dios ¿Cómo están ustedes? One, two, three Hola Don Petito Hola Don José Por su casa yo pasé A su abuela yo la vi Adiós Don Petito Adiós Don José ¿Cómo están ustedes? Me alegro Nos vemos el año que viene Porque si seguimos aquí no nos vamos Uy, uy, uy ¿Nos vamos? José, a ver, yo lo que te trataba de explicar